Investigadores de la Universitat Politècnica de València pertenecientes al Photonics Research Lab de LITEAM lideran el proyecto europeo Neoteric. Su objetivo, desarrollar un innovador chip fotónico. Queremos desarrollar un chip que será un chip fotónico, que trabajará con luz, pero será un chip neuromórfico. No será un chip que trabaje con señales digitales, sino con señales analógicas y además será reprogramable. Podrá reactualizarse porque las redes neuronales necesitan aprender ese proceso de aprendizaje que consiste en fortalecer conexiones entre elementos que se llaman neuronas y este fortalecimiento de conexiones o debilitamiento de otras es lo que es una reprogramación. Neoteric emulará parte de la capa sináptica de nuestro cerebro, que es la que facilita la conexión entre neuronas con estos chips capaces de procesar imágenes a una velocidad hasta ahora inalcanzable y con una gran precisión. Entre otras aplicaciones, estos chips podrían emplearse para la detección de células cancerosas en su fase más incipiente. En este caso sería reconocer patrones en células a través de sus imágenes y utilizar algoritmos potentes de clasificación que solo da la computación neuromórfica y la inteligencia artificial para poder clasificar las células, en este caso, en diferentes clases, sea cual sea su tasa de aparición. Es decir, que en el momento en el que se identifique un elemento que corresponde a un patrón, aunque sea raro, se identifica y se clasifica. Esta tecnología promete revolucionar así muchos ámbitos, entre ellos el del diagnóstico médico. A lo mejor no es necesario clasificar todo tipo de células, sino simplemente generar una señal de alarma cuando se detecta un tipo específico de célula que pueda ser de interés. En este caso, pues células raras que pueden responder a diversos tipos de patologías. Lo interesante no sería, a lo mejor, clasificar todas las células de la sustancia que se están midiendo, sino precisamente identificar la presencia de un...